Del 1 al 15 de febrero se realizará el proceso de preinscripciones y reinscripciones en aproximadamente 2.500 escuelas en el estado de Oaxaca. Y hasta el día 15 de febrero se estará llevando a cabo en las más de 12.500 escuelas públicas y particulares del estado de Oaxaca la inscripción a nivel básico de todos los pequeños y jóvenes que están en edad de ir a la escuela. Enrique Ponce Cortes, director de planeación educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca invitó a los padres y madres de familia a dar cumplimiento con el derecho de todos los niños oaxaqueños para que inicien o continúen con sus estudios. Añadió que es importante que reúnan los requisitos, además de no rebasar el límite de edad requerido para cada nivel educativo. En el caso de los niños que cumplan años fuera del límite establecido dos o tres días podrán ser evaluados por el director de la institución educativa para que determine la situación. Y lo principal para acceder al preescolar es que los pequeños tengan tres años cumplidos al 31 de diciembre presentando su acta de nacimiento y la CUR. En el caso de la primaria, tener cumplidos seis años al 31 de diciembre, presentar acta de nacimiento, CUR y la constancia de que están cruzando el preescolar. Y para el caso de la secundaria, presentar acta de nacimiento, CUR y la constancia de estar cruzando la primaria y tener cumplidos 15 años al 31 de diciembre para el caso de secundarias generales y técnicas y para las telesecundarias, 16 años cumplidos al 31 de diciembre. Nosotros consideramos que estaremos recibiendo un número de 215 mil alumnos, más o menos, que sería la matrícula esperada para el ciclo escolar 2017-2018. Bueno, sí invitar a todos los padres y madres de familia a que puntualmente estemos cumpliendo con la obligación de llevar a nuestros hijos a la escuela y presentar todos los documentos en tiempo y en forma. Y a los directores y directoras de los planteles educativos a tener la comprensión de las circunstancias por las que actualmente pasan todas las familias oaxaqueñas en razón de los últimos acontecimientos de orden económico y los que podrían presentarse por la llegada de niños y jóvenes que estuvieron radicando en los Estados Unidos. Con imágenes de Emanuel Gris, informó para MVM Televisión, Cecilia Bautista.